Con su permiso, diputado presidente, vengo a presentar reserva al artículo 17, fracción tercera del dictamen que reforma la ley del impuesto sobre la renta. Y este dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señala que en el caso de las ventas a plazo, los contribuyentes considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado. Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional no estamos de acuerdo con este ni con ningún otro texto de este dictamen que hoy se está sometiendo a votación. Porque genera un duro golpe a los ciudadanos, porque genera un duro golpe a los emprendedores, porque genera un duro golpe a la generación de empleos y sobre todo porque la premisa fundamental es que el Ejecutivo y el Secretario de Hacienda deben de conocer algo, al menos de técnica fiscal y de impuestos. Sin embargo, se empeñan en demostrarnos lo contrario. Y debo de recordarles algunos principios básicos en materia de impuestos. Principio de justicia, número uno. Consiste en que todos los ciudadanos, los habitantes de una nación, contribuyamos de manera equitativa y en la proporción de nuestros ingresos al sostenimiento del gobierno. Un principio de certidumbre, todo impuesto debe contener una certeza en sus elementos esenciales, el objeto, cuándo se cobra, cuándo se paga, la tarifa, etcétera. El principio de comodidad, que todo impuesto debe de recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que se obtenga el pago por parte del contribuyente. Y el principio de economía, que consiste en el rendimiento del impuesto, que debe ser lo mayor posible si su recaudación no resulta gravosa. Visto lo anterior, es evidente que en esta ley, en lo general y en lo particular, y sobre todo en el caso de las ventas en abonos, se demuestra una ignorancia fehaciente o una mala fe o un dolo, porque pretender cobrarle al contribuyente un impuesto antes de que exista efectivamente el ingreso, me parece absurdo, me parece contra natura. El tratamiento fiscal de las ventas en abonos consiste en diferir la acumulación del ingreso hasta el momento en que se da efectivamente el pago. Y al aprobarse este dictamen, la acumulación y el pago del impuesto se estaría dando precisamente en el momento en que se firma el contrato de la venta a plazo, aún y cuando el ingreso no se haya generado. Por eso, proponemos regresar al esquema vigente en 2013 y de no hacerlo, muchas de las ventas a plazos que adquieren los consumidores de bienes diferentes tendrían un impacto importante y toda vez que se aumentarían los costos de las empresas, en consecuencia, el impacto vuelve a ser para el consumidor. Por eso, para evitar que la disposición mencionada sea violatoria a los principios fiscales, proponemos adecuarla para que queden los términos de la ley vigente en el 2013 y en la forma que fue presentada ya a esta presidencia. Es cuanto, diputado presidente.